Luzuria Ay ya, que divina luxuria Tus labios de seda se apoyan en mi Como en los cielos se apoyan la flor más bella Bella Divina luxuria, yo siento tus manos que tocan I miss you, baby Luzuria Ay ya, que divina luxuria Tus labios de seda se apoyan en mi Como en los cielos se apoyan la flor más bella Bella Divina luxuria, yo siento tus manos que tocan mi corazón Es una sola cosa, yo esta cosa, tú dime que es tu amor La suerte de estas almas es como si fuera una sola cosa Me hace delirar en el mar de la pasión Pasión eterna Intensa Luzuria Vivo 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 Gracias.